MAPA TEATRO MAPA TEATRO MAPA TEATRO MAPA TEATRO MAPA TEATRO Nosotros creamos MAPA TEATRO como laboratorio que llamamos de artistas precisamente pensando en que lo que queríamos constituir era un núcleo de trabajo eminentemente transdisciplinar en donde no solamente estuviese la presencia de personas que se ocupan del teatro o de la teatralidad, sino que hubiese la presencia de otras disciplinas y de otras personas que pudieran aportarnos con su conocimiento, con su saber y su experiencia una una mayor capacidad de exploración y de experimentación entonces empezamos Heidi y yo en París en 1984 cuando estábamos en digamos al término de nuestra formación no al mismo tiempo formaciones completamente distintas y en tiempos diferentes pero nos juntamos en el 84 y allí creamos MAPA TEATRO y unos años después regresamos a Colombia de donde somos y en Bogotá estuvimos de manera nómada explorando, haciendo trabajos sobre todo en espacios no convencionales hasta que hace 21 años encontramos un lugar en Bogotá que es interesante porque de hecho en un ambiente tan conservador respecto al teatro que es Bogotá hubiésemos podido por seguir fiel al teatro, buscar un teatro estar empeñados en teatro tomamos una casa en ruinas porque veníamos durante 15 años trabajando de manera nómada como dice Rolf y explorando muchísimo como nuestra psiquis eran las ruinas nosotros trabajamos como una suerte de cartógrafos antropófagos como dice Sueli y buscando también unas comunidades porque no somos un laboratorio de artistas encerrado observando sino que buscamos observando entrópicamente esto que nos afecta o viviendo entrópicamente sino también aparecen entonces a lo largo de esta experiencia en el ciclo de la anatomía de la violencia en Colombia empiezan a aparecer también nuevas figuras dentro de nuestro trabajo el testigo el testigo nos obliga a abrir también el concepto mismo de teatro entrar a la teatralidad buscar de narración de relato exacto en el caso de la obra de testigo de las ruinas que fue un ciclo también de siete años que asistimos a la demolición de un barrio emblemático de la ciudad de Bogotá y la construcción en su lugar de un parque un parque que era un modelo de un parque de Barcelona y era un barrio que fue fundador de la ciudad la matriz de la ciudad y después se volvió un lugar problemático una frontera un estado de excepción permanente dentro de la ciudad porque estaba todo el tráfico de drogas toda la indigencia se volvió un lugar absolutamente al margen de todas posibilidades de vida y de justicia y de era un lugar absolutamente conflictivo para la ciudad y llegó un alcalde y decidió o unas políticas porque no es solamente un alcalde sino unas políticas gubernamentales locales que decidió arrasar y demoler completamente completamente el barrio nosotros estamos somos vecinos nuestra casa de trabajo nuestro laboratorio somos vecinos de este barrio asistíamos a la demolición y éramos empezamos a ser testigos y nos veíamos afectados y decíamos tenemos que hacer pues algo no sabíamos qué no teníamos ni idea qué y tenemos que hacer algo y todos a todos tenemos una camarita todos sabemos grabar todos empezamos a observar empezamos a asistir permanentemente y a volvernos primero nosotros testigos de ese cambio de la ciudad que había sido tan importante para nosotros y durante nueve años creamos siete proyectos en temporalidades diferentes y tal vez en cada uno de los proyectos que en la última en las últimas dos décadas hemos hecho esa figura del testigo se va modulando es decir así como Heidi menciona el artista como testigo que fue el caso de testigo de las ruinas también ya en la en nuestro trabajo en la en la cárcel habíamos empezado a sentir que los estábamos trabajando con unos testigos fundamentales de esa guerra de narcotráfico y luego en otras situaciones vimos otro tipo de testigos es decir que fuimos siempre encontrándonos con personas que habían vivido de manera muy directa los efectos de la violencia y que sus palabras sus presencias sus relatos eran insustituibles por un relato de artista y para nosotros era fundamental que hiciesen parte del proyecto desde su desde su presencia misma a la figura del testigo le podríamos sumar otra figura que es la del archivo y que nosotros hemos siempre como eh defendido de que el archivo en nuestro caso por lo menos no puede ser archivo sino está vivo es decir que de alguna manera es un anarchivo eh mientras no esté vivo como que esa idea de que los cuerpos activan reactivan permanentemente los archivos las memorias los datos los relatos ha sido también como una manera de volver constantemente a proyectos que parecían haberse terminado ¿no? y en esa tensión paradójica que existe entre el mito entre esta fábula y el archivo como 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 una una especie de de factum eh es interesante ver que eh el archivo también eh en algún punto es actualizado leído construido que finalmente el archivo no tiene una neutralidad no pertenece no tiene una naturaleza eh de verdad que le dé una autoridad que no pueda tener el mito ¿no? como invención digamos de esa fábula humana entonces es muy interesante porque creo que el uno le da al otro aquello que que cada uno está pidiendo porque le hace falta ¿no? o se canibalizan también sí entonces es muy interesante que hayas traído si a colación porque indudablemente ha sido el mito que nos ha permitido digamos abrir abrir los relatos construir nuestras fábulas de una manera más libre que obedeciendo como como a una especie de deber ser de la narración esto que llamamos anatomía de la violencia en Colombia terminó también enunciándose así después de muchos años en los cuales durante los cuales estuvimos trabajando alrededor de algo que nos había tocado muchísimo y era asistir en Colombia a una serie de episodios en los cuales violentos en los cuales las fuerzas las distintas fuerzas del conflicto aparecían los actores armados los actores del estado los actores paramilitares la guerrilla aparecían en lugares donde llevaban a cabo masacres en medio de celebraciones festivas y estábamos muy muy impresionados por todas esas inter pues irrupciones en los lugares de encuentro en procesiones en misas en iglesias durante fiestas en encuentros familiares en encuentros deportivos parecía que ese dispositivo en el cual la población estaba desarmada quizás un poco ebria reunida no había que buscar en ningún lado porque ya estaba toda congregada parecía ser el dispositivo ideal para ser justamente vulneradas las desproporciones de la guerra y empezamos a descubrir en territorios donde había un enorme pues un conflicto armado muy agudo zonas territorios donde no se podía entrar de mucha inseguridad de donde el conflicto armado estaba muy vivo que había unas fiestas muy particulares en especial una la de los santos inocentes que fue el objeto digamos de nuestro primer proyecto de esta anatomía de la violencia llamado los santos inocentes a esa fiesta que se desarrollaba en un espacio colectivo y en donde el actor principal digamos era el paramilitarismo nosotros hicimos un segundo proyecto en el cual tratamos de rastrear otro tipo de fiesta que se desarrollaba en otro espacio como en otro ámbito en otro ámbito y eran las fiestas las famosas fiestas del narcotráfico que también produjeron produjeron unas violencias supremamente fuertes y ese nos llevó digamos a otro lugar del país más a la zona de Medellín donde Pablo Escobar pues había tenido su centro digamos de acción y a encontrar también testigos de esas fiestas testigos directos de esas fiestas y esto produjo un segundo proyecto llamado discurso de un hombre decente y estábamos a punto de iniciar la tercera parte dedicada más a la relación entre fiesta y guerrilla cuando inicia las discusiones en La Habana sobre el proceso posible proceso de paz en Colombia y en a medida que avanzaban estos acuerdos y estas conversaciones nosotros empezamos a frenar el primer impulso que habíamos tenido que era una experiencia que habíamos vivido Heide y yo directamente en un espacio privado íntimo en una casa familiar en el salón de una casa familiar donde celebraba una fiesta una pequeña fiesta para unos niños y estaba relacionada con con la figura de un famoso guerrillero del cual nosotros no sabíamos siendo su amigo que era que había sido quien fue eso lo vinimos a descubrir después entonces a medida que avanzaban los acuerdos de paz nosotros los diálogos los diálogos de paz nosotros fuimos frenando el desarrollo del trabajo porque veíamos cada vez a medida que avanzaban los diálogos que esta vez a diferencia de muchos otros diálogos o intentos de diálogos que se habían hecho en la historia del país parecía aquí haber de verdad una voluntad política que ya estaba prefigurando un posible acuerdo entonces ante la imposibilidad de continuar y a la espera de cómo se iba a concluir este proceso de paz nosotros hicimos una pieza intermedia que es que llamamos los incontados un tríptico entonces es curioso porque es un tríptico que tiene cuatro piezas y una coda cuya cuya tercera pieza es ya el tríptico antes que la concluya un cuarto que podríamos ponerlo en relación con estos trípticos en donde se descubre una cuarta pintura en la espalda cierto de uno de los retablos una instalación que hoy está presente aquí en la colección de Reina Sofía llamado a los cien contados un tríptico que tiene muchísimas muchísimas capas temporales de todo ese proceso de de la de nuestra reflexión sobre la relación entre fiesta y violencia es una suerte de palimpsesto que se construye espacialmente en una duración que reúne digamos distintos momentos de cada uno de los de los de las obras precedentes y que está físicamente instalada en una espacialidad muy concreta de tres cubos y cada cubo hace alusión remite a una de estas de estas obras de la anatomía de la violencia en Colombia por eso mismo nosotros si conservamos esto que se llama teatro porque el espectador la mirada del espectador y el cuerpo del espectador así como dice Roff no solo después sino dura es lo que durante las instalaciones no queremos que se pierda tampoco su circulación su presencia su mirada pero no es el testigo solamente es el espectador que es como un lugar en el teatro muy específico y muy subordinado y tiene que entrar a esta hora y terminar a esta otra hora o sea es muy específico su rol pero es ahí donde aparece para nosotros la presencia del espectador la mirada del espectador activa en nosotros también esa variación y de allí que entonces los cuerpos de los actores puedan devenir los cuerpos de los visitantes o de los espectadores y tomar su lugar y en una configuración que es distinta obviamente la configuración del teatro permita como nueva superposición un nuevo tipo de superposiciones de presencias de los espectadores de los espectadores de los espectadores de los espectadores